Hola que tal amigos, bienvenidos a Pelotazo en la Cara Aquí te enterarás noticias deportivas de Barcelona Y también un poquito de nuestra tricolor Te invito a que te suscribas, compartes con tus amigos y con tus amigas Que de verdad esto me ayudaría mucho Hola que tal amigos, bienvenidos a Pelotazo en la Cara Si te gusta mi contenido por favor dale like, suscríbete y comenta También les pido familia barcelonista que me apoyes viendo este video hasta el final y no te saltes Y sin nada más que decir, comencemos Mañana Barcelona jugará la Copa Libertadores a las 9 de la noche en el Estadio Monumental Y Fabián Bustos analizó a Bolívar, rival de Barcelona en la Copa Libertadores Y anticipó que será un duelo intenso Barcelona deberá obtener una victoria como local para mantenerse en la pelea por la clasificación A los octavos de final de la Copa Libertadores de América 2023 Y tras la derrota ante Cerro Porteño, Barcelona recibirá a Bolívar en el Estadio Monumental Y Fabián Bustos analizó al rival y anticipó como podría desarrollarse el encuentro Y dijo lo siguiente Bolívar es un buen equipo, juega siempre en la Conmebol Libertadores, les gusta jugar y salir a proponer Dijo Fabián Bustos, que luego agregó Será un partido muy intenso Tratan de proponer, tenemos que estar firmes en todas las fases del juego Bustos tiene una idea clara para ganar Tenemos que formar asociaciones Tratar de desordenar al rival Todo el plantel está trabajando de gran manera Recordemos que Bolívar viene de ganar a Palmeira 3 a 1 Y no hay que dormirse en los laureles Aunque en su torneo local viene de empatar Y además que Barcelona viene de una victoria en Liga Pro Tampoco tiene que salir confiado Y bueno familia barcelonista, pasemos con más Fabián Bustos y el por qué Fidel Martínez y Agustín están en el banco Y es que Fabián Bustos en una rueda de prensa Atendió y respondió a la pregunta de por qué Fidel Martínez y Agustín Rodríguez Pasan más tiempo en el banco de suplentes Resaltando la pregunta que mencionó Que fueron los que más goles hicieron en su momento Y Fabián Bustos respondió lo siguiente Es verdad, Fidel y Agustín fueron los que más convirtieron Pero también sumaron minutos De inmediato sumó Deben aprovechar minutos cuando les toque No les falta nada Pero es una linda competencia que hay Uno da más en alguna faceta Otra en otra Las sociedades y el colectivo Los dos trabajan muy bien Y ojalá que cuando les toque conviertan Y también Fabián Bustos comentó acerca del momento actual Que vive Barcelona tras vencer a Liga de Quito en Casablanca Y lo que será enfrentar a Bolívar de Bolivia por Libertadores de América 2023 Respecto a la falta de goles en los delanteros Digo lo siguiente Siempre trabajamos finalizaciones y definiciones Se trabajó mucho en la recuperación en estos días Por la seguidilla de partidos Hoy estamos preparando el juego de mañana No considero que sea una crisis Son momentos Pudimos haber generado más situaciones Pero hacemos hincapié en eso Sí, estamos trabajando en la finalización Después sumó No considero que hemos tenido malos resultados Si no, no estuviéramos aquí Queremos hacer historia Y lo estamos haciendo Fuimos campeones en una cancha donde nunca se lo hizo Ahora lo ganamos y en los 120 minutos Hemos ido a todas las Libertadores Todos los años Muchas cosas no las entiendo Pero el mundo Barcelona es así No sé cómo hemos hecho para tener récord del club Le ganamos a Boca por primera vez Empatamos en la bombonera Desde el principio nos planteamos muchos objetivos Y los estamos consiguiendo Agregó Mientras más sigan hablando Mejor me va a ir No he tenido problemas con jugadores Con nadie Acá seguiremos intentando hacer historia Tal como lo hablé en mi primera reunión Con los directivos de Barcelona en el 2019 Finalizó Y el estrategia español dice que no llegará a especular con el resultado La derrota no está en sus planes Bolívar ya ha hecho un análisis del juego de Barcelona Y su técnico ha sido claro que no llegan a Guayaquil a especular Y dijo lo siguiente No especularemos en idea de juego Información para traer un empate Ya que los jugadores y yo no creemos en eso Sin hacer un buen partido Y si nos merecemos el triunfo Será lindo traer los tres puntos Dijo Beñat San José Director técnico de Bolívar Hay un desgaste Eso está claro Somos el único equipo que ha jugado tres partidos en seis días Pero tenemos un plantel amplio A Bolívar le toca una vez más un calendario complicado Porque tres partidos en seis días No es usual El estrategia español ya tiene sus conclusiones sobre Barcelona Y reveló que observó el duelo entre Liga de Quito y Barcelona Tienen un ataque muy peligroso Con delanteros de distintos perfiles Juegan distintos sistemas de juego Cristian Ortiz y Damián Díaz Se meten como enganches Además llegan con mucha velocidad por las bandas Díaz es el jugador de referencia De experiencia y calidad Atrás son muy compactos Y tienen una buena presión Cuando pierden el balón Contra Liga Su arquero Javier Burray Hizo un tremendo partido Es decir Debemos estar muy finos Porque enfrentaremos A un equipo completo Concluyó San José Y bien amigos Pasemos con más Desde Liga de Quito Hacen esta crítica Tras el partido con Barcelona En Liga de Quito Existió una fuerte crítica Tras un error En el partido con Barcelona Liga de Quito Cometió un error viral En redes sociales Tras su error en el partido Ante Barcelona Por la fecha 6 de la Liga Pro Desde Liga se publicó El reporte de asistencia Con un marcador erróneo Donde se le daba La victoria Ante el ídolo del Ecuador Barcelona Esportinglut Ante este viral error Rápidamente las redes sociales Señalaron el error Que se había cometido Desde Liga de Quito La directiva de Liga de Quito Se expresó en referencia A este fallo Y se realizó Una fuerte crítica A su propio equipo de trabajo En una charla Diego Castro Gerente de Liga de Quito Se refirió al error En el posteo De la taquilla del partido El directivo fue muy criticado Ya que esto También le ha traído A Liga de Quito Varios cuestionamientos Fue un error ingenuo Torpe Estúpido Señaló la directiva De manera muy crítica La semana Ha sido muy complicada Para Liga de Quito Tras la derrota Ante Barcelona Puesto que también Los hinchas Han realizado Muchos cuestionamientos A jugadores Directivos No obstante Todo esto puede cambiar Si el equipo Vuelve a la victoria Ante Magallanes En Copa Sudamericana 5 millones menos A la deuda global De Barcelona Barcelona tiene Una deuda millonaria Sin embargo Por todo lo que genere En el país Se mantiene activo Pero Hay buenas noticias Y es que Eduardo Erazo Reveló que La deuda global Ha bajado en un 10% Así lo pudo conocer Tras conversar Con Rafael Verduga Vicepresidente de Barcelona Hoy Barcelona Presentó el informe financiero De lo que presentaron 52 millones La deuda actual Es de 47 millones Lograron bajar En un 10% 18,9 millones De dólares Es el total Del dinero No percibido En pandemia Esperaban tener Menos deuda Pero así Está el tema Puntualizó Y volvamos A temas de Libertadores Amigos Y es que Sigue la tentativa Para el partido De Barcelona Versus Bolívar Por Copa Libertadores Y el ídolo Y el ídolo del Ecuador Barcelona Sporting Club Buscará sus primeros Tres puntos Frente al Bolívar Para este duelo De Copa Libertadores De América 2023 Barcelona llega En la tercera Posición Con cero puntos Y menos uno Tras haber perdido Dos a uno Contra Cerro Porteño En Paraguay Y por otro lado Bolívar se ubica En primer puesto Con tres puntos Y más dos Luego de ganar Como local Al tres a uno A Palmeiras Como lo dije anteriormente Y la escuadra De Fabián Busto Buscaría repetir La misma alineación Del pasado partido Con Javier Borré En la portería Mario Pineda Carlos Rodríguez Lucas Sosa Pedro Velasco Fernando Gaibor Leonay Sousa Cristian El Tiri Ortiz Y Damián Díaz El Duño Del Cambrino Corozo Y Francisco Fridichowski En punta Recordar Familia Barsemanista Que este encuentro Se realizará Mañana miércoles 19 de abril Del 2023 A las 9 de la noche Y a continuación Los precios De las entradas Para este encuentro Amigos Socios de localidad Y adherentes Amigos La General 4 dólares Tribuna 6 dólares Palco 7,50 centavos La Suite 12,50 Para hinchas General 8 latitas Tribuna 12 dólares Palco 15 dólares Y la Suite 25 dólares Y muchas gracias amigos Por haberme apoyado Viendo este video Hasta el final Amigos Sin antes Recordarle Amigos Si te está gustando Este video Ya sabes Comparte Suscríbete Comenta Y nos vemos En el próximo video